...de la detención de Joaquín el Chapo Guzmán de forma oficial. Así es, y lo digo. Sí, Paco, quizás de esto estarían prácticamente coordinando una vez que reconociera el gobierno de México, el presidente Peña Nieto, luego estaremos esperando la reacción de parte de aquí de los Estados Unidos, entonces, por supuesto, luego del involucramiento de la DEA, la coordinación para este importante golpe al narcotráfico, Paco. Fíjense que, además de todo, una de las cosas más importantes e interesantes del asunto es un análisis Jefferson, Pascal, me quedo a Talo, Yuri, Carlos, que hacía José Lías Romero Apis, que fue su procurador general de la República, en el cual decía que no hay ningún problema por extraditarlo de forma inmediata, ya que hay un acuerdo entre ambos países para que pueda ser juzgado por los delitos que tenga pendientes en México, allá en la Unión Americana. Así que creo que esto es una de las cosas que tenemos que tener de verdad muy en la mira en materia informativa. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.